El guarda de seguridad privada laboraba de 9 de la noche a 6 de la mañana y en su recorrido de rutina justo cuando empezaba su guardia. Los zampones intentaron robarle su arma de reglamento al dispararle con un arma hechiza. Diner Campos Orzúa acató a defenderse y empezó a disparar, ahuyentando a los ladrones. Todo lo sentó por el sistema 911, en el cual pusimos en ruta a la finca y generalmente se encontraba ya el oficial herido por... Se indica el mismo que por una escopeta, una doce. Tiene varios impactos de balines que empezaron en la pierna izquierda y uno salió. Los zampones no lograron robar en el lugar donde se dedican a empacar banano. El guarda fue trasladado al hospital con perdigones entre uno de sus mundos y el abdomen. Las autoridades recorrieron la finca pero no dieron con los sospechosos.